Hola que tal amigas amigos televidentes en Extra Plus un gusto saludarles darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua edición en la que vamos a aprovechar a hablar un poco de historia de la historia reciente de Nicaragua hace 41 años el 19 de julio del año 1979 se produjo el triunfo de la revolución popular sandinista encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional que logró aglutinar a varias organizaciones políticas organizaciones de oposición organizaciones gremiales y al pueblo en general alzado en lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza de Baile el 19 de julio de 1979 para conversar sobre este tema nos conectamos de forma virtual a través del internet con el doctor Rafael Casanova Fuertes historiador muchas gracias por estar con nosotros doctor si muchas gracias a tu persona Néstor y me saluda los televidentes de Adelante Nicaragua 1979 el 19 de julio de 1979 significa o representa representa un momento de esperanza para Nicaragua es un volver a empezar a construir el país hay la esperanza de crear un país nuevo un país con un nuevo orden con una nueva justicia yo creo que sí en el fondo pero hablando del mismo 19 de julio es un hito en la historia contemporánea o lo que llamamos historia reciente yo creo que solamente puede ser comparable y diría yo más con mayores dimensiones que la misma revolución de julio de 1893 1893 porque en realidad fue una revolución porque hay un cambio de sistema que gobernaba hasta ese 19 de julio con otro sistema o sea, si hablamos de la del 11 de julio o la del 20 de julio, que es en realidad cuando entran las tropas a Managua en 1893 20 o 21, verdad es un evento porque terminan 35 años de gobierno conservador para una revolución liberal, es una nueva clase la que asume al poder una burguesía liberal ligada a la agroexportación, pero que tiene una visión moderna con relación al sistema de gobierno conservador, hay un cambio de poder político, en el caso de julio de 1979 a su vez un nuevo grupo social asume el poder con un proyecto revolucionario y trastoca el sistema anterior digamos que que queda o que fue lo que pasó bueno, esas son otras cosas que habría que verlas dentro dentro de la misma perspectiva pero si el 19 de julio inaugura un nuevo periodo llega al poder el partido o la organización frente sandinista liberación nacional que tiene una opción revolucionaria más progresista hacia las clases para por y para las clases populares entonces hay hay mucha expectación con el club recordemos algo cuando hay demasiadas expectativas a veces no todas estas expectativas son exactamente objetivizadas o materializadas pero bien si acudimos a las reformas políticas y sociales fueron sustanciales en su momento histórico la reforma en el campo de la educación que es un tema que estamos tocando la reforma en el campo de lo social con la la reforma agraria la reforma política con la creación de nuevas instituciones como el consejo de estado y la representatividad que adquiere el grupo que tuvo mayor beligerancia en el derrumbe de la dictadura somocista en este caso el frente sandinista es decir hay que verlo dentro de qué expectativas qué expectativas tenían los sectores conservadores de la sociedad sobre todo me refiero a los sectores conservadores antisomocistas qué expectativas tenían los sectores ya en menor grado de las clases medias y la expectativa que tienen las grandes mayorías en este sentido yo creo que con respecto a lo último el frente sanista de liberación nacional si le dio respuestas a las expectativas del último sector está lo que llamamos la clase política que se expresa también el aspecto social entonces eso es muy importante tomarlo en cuenta nunca habrá satisfacción en toda la amplitud del espectro porque las diferencias políticas ideológicas y sociales sobre todo son distintas la revolución vuelvo nuevamente a la comparación la revolución de la burguesía liberal en el 93 va a favorecer a su sector y en cierta medida el sector tradicional se siente amenazado y las instituciones tradicionales se sienten amenazadas en ese caso para un ejemplo de esto los sectores no dedicados a la a la exportación y la iglesia católica en este caso en Nicaragua el sector desplazado va a condenarlo que es el sector de la alta burguesía que fue desplazado del poder y que giraba alrededor de Somoza el sector de la alta burguesía antisomosista pues ve expectativa y no se siente satisfecha con las primeras iniciativas y sobre todo en términos medios un poquito más allá del pasando el año de 1979 sobre todo en el 80 y 81 es lo que yo puedo vislumbrar ahora está la situación también internacional es la desaparición de instituciones y la creación de un orden nuevo como se acostumbra la colectividad a ese nuevo orden eso es una cuestión transitoria tiene que ver con la mentalidad colectiva y me recuerda a veces yo lo comparo algunos de estos aspectos con 1821 que es cuando desaparece la autoridad que aunque fuera coercitiva que todos respetaban en este caso desaparece el símbolo del somosismo y su guardia nacional y su institución es la que todos respetaban entonces esa transición hacia el nuevo orden es un golpe psicológico cerramos o no ok vamos a ir al contexto internacional un poco más adelante a ver ya que empezamos haciendo la comparación con la revolución liberal de 1893 encabezada por el general Zelaya me parece que de alguna manera tiene que ver con un cambio de individuos en el poder es decir son 30 están culminando los 30 años del periodo conservador en la historia de Nicaragua se produce una escisión dentro del mismo partido conservador por la forma en que se ha reelegido según algunas versiones el presidente al final de cuentas se eligió el presidente que asumió la silla presidencial por razones fortuitas pero ese fue digamos como el pretexto para que en febrero en febrero se produjera toda la crisis de poder que es lo que aprovechan los liberales en febrero de 1893 1893 que es lo que aprovechan los liberales encabezados por Celaya para aprovechar ese descalabro de poder que hay en ese momento para llevar a cabo la revolución ahora lo que hace Celaya es consolidar mucho de lo que los conservadores vinieron haciendo y especialmente crear un estado moderno en Nicaragua que era lo que los conservadores no habían podido hacer si prácticamente no se puede desconocer que en los 30 años conservadores es donde se impulsan reformas sustanciales en el campo educativo y sobre todo la infraestructura pero siempre hay un aspecto que tiene que ver con que trascienden a nivel internacional por ejemplo la baja de los precios del café en ese periodo 90 91 92 93 el descontento que hay con el conservatismo leones de parte de los conservadores granadinos porque la don Roberto al ganar la presidencia en el 91 coloca en el gabinete a una mayoría leonesa recordemos que este es localismo entonces corriente dentro del conservatismo pero también está que no se puede obviar la fortaleza del liberalismo managüense que es al que le solicitan una alianza política a los José Pablo el ganadino y él lo aprovecha en este caso también hay un líder eso es muy importante José Santo Celaya es un líder desde la década del 80 desde que retornó de de Europa y condiciona eso si volvemos al caso y condiciona pues ese elemento de que llega con bastante simpatía el senso popular en contraste con un conservatismo dividido porque la proclama la hacen León y los mandos militares que son recordemos que uno de los acuerdos que se iba a conservar mandos militares locales son leoneses aunque sean conservadores aunque sean prácticamente no importa de lo que sean pero se identifican prácticamente con el liberalismo Managua recordemos que León era un y digo esto porque también lo voy a llevar inmediatamente a comparar con el contexto de 1979 donde las fisuras entre el sector dominante son las que también permiten que haya una organización que capitalice el descontento popular que hay que se produce entre el 70 sobre todo el 77 el 78 el 79 pero que se profundice en el 78 pero ya la fisura entre el grupo dominante que estoy hablando en este caso la burguesía nacional ya se había producido cuando después del terremoto sobre todo a lo largo del 74 el 75 hay una competencia es leal del grupo económico de los Somoza con la burguesía cosipista de ese entonces que después sería la cosepista ¿verdad? hay competencias desleales donde se meten allegados del gobierno de Somoza por otro lado también la beligerancia que adquieren los sectores populares porque la tendencia que hay es verlo siempre dentro del contexto del movimiento armado que es el que definitivamente decide eso es cierto pero ¿dónde vas a conseguir soldados? puedes tener el mejor armamento lo vas a encontrar prácticamente dentro de una masa de descontentos que son afectados después del terremoto de 1973 porque hay una cuestión contradictoria se dice bueno los precios del café que es un producto de exportación aumentaron el sector cafetá obtiene grandes ganancias hay dinamización de la economía no se para entonces ¿hasta dónde podemos hablar de una contradicción social fuerte? bueno lo que pasa es que los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres porque las heladas del Brasil condicionaron en 1977 que el precio del café subiera o sea que los productos de exportación permitieron una dinamización de la economía pasado ya estamos hablando de terremotos pero está esa contradicción que persiste que el sistema político no se convalida con el crecimiento económico ni el aspecto social entonces es el periodo donde más huelga hay más la organización sindical se multiplica después de que la huelga del SCAS o la CETA independiente que estaban detrás de ellos los socialistas tiene un triunfo sobre al darle vuelta a las 60 horas y luego la huelga hospitalaria que también la primera huelga la segunda huelga y luego que avalada por otra segunda gran huelga la construcción pero entonces esas contradicciones esas fisuras del sistema se producen de una manera distinta a la que se produce en el periodo de la revolución de julio de julio de 1893 la revolución de julio de 1979 es principalmente una fisura social pero sobre todo principalmente volvemos nuevamente se proyecta en el esquema político porque antes del 93 se produce la caída del café aquí en este caso sube pero no se resuelve esa contradicción y puede parecer controversial es decir un somocismo que se torna más agresivo políticamente más represivo y el extremo está del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro que conduce a una a un estallido violento que demanda ahí se demandan cambios porque el que demandaba cambios cívicos en este caso Pedro Joaquín Chamorro es asesinado entonces la gente ve la opción militar y en este caso volvemos nuevamente a esa comparación hay también un liderazgo no es visible es una sigla no hay individuos que actúan ahí pero es la sigla sobre todo estos son los que tienen las armas y los que corren a colocarse a la cabeza de ese gran caudal que hay que es el vasto movimiento social que hay contra el somocismo y eso permite que se generen primero las insurrecciones algunas llamadas espontáneas y luego las insurrecciones que son conducidas sobre todo principalmente tenemos como espontánea las de Monimbó llamémosle así porque son las poblaciones que la deciden tienen liderazgo local la de Matagalpa en agosto pero la de Matagalpa está impactada por el golpe que da el frente en asalto al palacio que a propósito de eso falleció Edén Pastora que algunos que hemos estudiado la historia contemporánea le llamamos el último de los valentones porque era lo dirigen conservador pero en este caso ya dentro del frente sanita él juega un papel muy importante en el asalto al palacio y en este caso la insurrección de agosto presiona para que el frente desarrolle la insurrección de septiembre en este caso por supuesto que no se puede dejar solo el elemento militar los sectores populares se organiza y se consolida en el llamado movimiento pueblo unido donde movimientos sociales organizados del frente sandinista y del partido socialista y en menor grado el partido intermedio sociales y políticos que generaban unas 24 organizaciones políticas y sociales crean el movimiento populismo esto en otros países se llama la unidad popular y esa unidad popular política se combina con los los golpes militares los asaltos militares que a diferencia de otras ocasiones de otros intentos que hubo aún cuando esos movimientos salen fortalecidos porque la población se va sumando desde en este league entran 25 24 23 algunos dicen 27 guerrilleros y se retiran prácticamente entre 300 y 400 combatientes igual pasa en León igual pasa en Masaya igual pasa en Chinandega en otros lugares que podemos poner como ejemplo pero en este caso amortiguo dentro de un vasto movimiento popular el guerrillero que queda desuelto tiene donde esconderse ya no va a ser el guerrillero que va a ser pronunciado entonces eso camina paralelo en este caso tal vez ahí habría una diferencia sustancial con el otro evento que mencionamos porque yo diría son los dos grandes eventos de nuestra historia contemporánea la revolución de julio de 1893 y la revolución de julio de 1979 ok podría ser una diferencia sobre sobre estas dos revoluciones yo lo que decía es que grupos políticos que ya pertenecen digamos a la cúpula de poder pues porque es decir los liberales encabezados por Zelaya están ejerciendo de alguna manera poder en esa alianza con los conservadores granadinos en el caso de 1979 no se trata de un grupo que tiene poder sino que es un grupo que viene desde abajo que viene desde la base desde los sectores más populares pues tal vez esa es una sí sí es diferente no es un grupo económico es un grupo político que aprovecha que está dentro del campo de las fisuras del sistema y es prácticamente quien se coloca a la cabeza de todo ese caudal que habla del movimiento político del movimiento social y le da y le imprime un carácter prácticamente político militar principalmente porque ya ese sector organizado en la unidad popular se convierte en una especie de logística del movimiento armado pero sobre todo esto se debe expresar claramente en la insurrección final de mayo a julio de 1979 donde hay mayores niveles de organización es decir es muy importante eso y lo paradójico que puede resultar es que ese grupo político que se coloca en la cabeza ya estaba dividido con tres estructuras diferentes es decir las famosas tres tendencias pero son tendencias pero son cuerpos políticos que tienen su propia estructura no tienen incluso en ese momento que se da la insurrección o se da la ofensiva de octubre y en una insurrección todavía no hay coordinaciones recordemos que en octubre setenta y siete cuando se produce el ataque al cuartel de Masaya la GN los hallan afuera porque están preparándose para ir a reforzar a un grupo de la OSN que esté efectuando el rodeo de la residencia de los altos de la tendencia GPP y por eso es que el grupo y su reaccional cuando llega al cuartel de Masaya los encuentra afuera entonces no hay coordinaciones hay divisiones sin embargo en este caso hay que validar el papel que jugó como elemento de chispa y como elemento de gran iniciativa es la tendencia insurreccional que es muy importante porque ni tiene movimiento de masa como lo confesó uno de esos máximos dirigentes el general después general Humberto Ortega Saavedra no teníamos sindicatos no teníamos organismos de masa solamente tenemos que incidir la coyuntura de la manera que podemos y con los recursos que tenían apuradamente eran cien hombres en todo el país con eso prácticamente se lanzan a una ofensiva que desde la perspectiva de cierta perspectiva de la izquierda se puede considerar una aventura o un exceso de audacia o se requería la audacia a ese momento o la aventura pero rompen con la situación igual pasa en el caso del palacio y posteriormente si dejas pasar el momento lo dejaste pasar no se hizo nada y ellos decidieron no dejarlo pasar en ese sentido fue meritoria esa iniciativa y me entraron con gente que tenía el frente tradicional pasaba años para asimilar que alguien fuera militante estos fueron en la insurrección que recluta que lo entrenaron una semana antes y en el caso de Masaya recordemos el testimonio de Eduardo Veli que dice que dos días antes le enseñaron a manejar la escopeta a él y fue uno de los atacantes de Masaya entonces ahí yo diría que hubo audacia en ese caso en su momento puede haber sido considerada una aventura y recuerdo en este caso el testimonio que dio uno de los organizadores del grupo de las 12 que cuando solicitaron a un sector de la izquierda de Costa Rica le dijeron le decíamos buena suerte pero esa es una aventura ellos le hablaron de mil hombres que no tenían mil hombres para vender cuando van a vender un producto tenían apenas la décima parte de esos mil hombres y a esa altura no tenían ni siquiera la décima parte entonces esto quiere decir que fue un golpe de audacia que ya cuando se produce ahí inaugura el movimiento de masas estaba latente estaba latente en movimiento sindical fortalecido movimiento estudiantil fortalecido movimiento campesino que empieza a resurgir movimiento de mujeres que también adquiere cierta connotación y todos estos movimientos vienen confluyendo y convirtiéndose en movimiento antisistema cuando digo antisistema voy más allá de una confrontación en el nivel político partidario político administrativo sino social están cuestionando ya el sistema social y esa es la otra diferencia sustancial que hay con la el otro fenómeno de julio de 1893 y esto viene confluyendo y ocurre un hecho que tal vez desde la postura de los gestores de este hecho fuerzas sin control quieren resolver el problema asesinando a uno de los máximos exponentes del movimiento político opositor era el presidente de unión democrática y la versión UDEL pero Joaquín Chamorro ese grupo sin control quizás quiere desde su lógica desde su corta edad resolver el problema de la crisis que tiene en este caso el somocismo y pasan a ejecutar el asesinato de Joaquín Chamorro y esto no hace más que volverse en un movimiento contrario un boomerang el vasto movimiento de masas que se lanza a la calle a protestar y de demandar la salida de Somoza y lo curioso era que en esa manifestación la gente lo mismo echaba vivas al partido conservador al partido libre independiente pero lo mismo echaban vivas al frente sanista algunos tal vez eran simpatizantes pero lo importante es que hay un momento que demandan armas porque armas armas y el partido o la organización que se ha estado planteando el derrumbe del sistema a través de la lucha armada es el frente por eso es que la gente pide que ahí salen las grabaciones que vengan los sanistas que nos den armas los sanistas o sea que la gente pierde el miedo ya en el 73 había perdido el miedo de organizarse pero hubo una vasta represión pero en este caso como que les importa poco yo recuerdo que cuando iba a la marcha que llevaba el cadáver iba cargando el cadáver de Peruaquín del hospital Manolo Morales a las palmas están llenas las calles y de los buses se bajaba la gente recuerdo con mi experiencia personal que a mí me tocó montarme al menos como en unos 6 o 7 buses con un grupo de compañeros y la gente ni siquiera le decíamos bueno aquí se dio el caso ahí por la donde quedaba una farmacia ahí Don Bosco donde iba a comenzar a hablar yo y no me dejaron terminar de hablar porque se bajaron y se sumaron a la marcha era una animosidad que esto es un ejemplo de una animosidad que se desarrolló contra el somocismo y una pérdida del miedo que la gente estaba solo de tocar como se dice solo estaba de tocar para que se fuera pero además me parece que en ese día o en esos días incluso la guardia nacional como que hace un mutis hasta en el momento del entierro como tal en el cementerio que vuelven a actuar yo creo yo creo que en ese caso el somocismo dio una hizo lo que le llamarían ellos un acto de prudencia ellos mismos son impactados claro y optaron por concentrar la guardia de los cuarteles porque recuerdo que pasamos por ahí por el del campo de Marte y todas las instalaciones frente a la loma y la gente apedrió las instalaciones y la guardia no contestó absolutamente estaba adentro por supuesto estaban las lluvias de piedra sobre el zinc y no salieron salieron como bien lo decía hasta el día del entierro porque se dieron cuenta o sea que tal vez bueno que puede pasar el día del entierro va a llegar más gente el día de la vela y puede haber más agresividad y lo cual pues ocurrió pues hubo bastante agresividad pero que no no en las condiciones de de que fuera a desencadenar en una en una sonada pero si los hechos de violencia se dieron esto costaría el entierro del cementerio pues pero no logró esa misma represión contener la decisión de la de la población de pasar como que dice la de estar en una disposición ofensiva o dispuesta a todo y yo recuerdo que en esa manera estaba misma el entierro que me tocó también participar que hablaban así por así mi hermano está organizado decía una muchacha si ustedes quieren organizarse lo decían así abiertamente si ustedes quieren organizarse pues yo los puedo contactar con él pues estaría hablando de organizaciones intermedias que el movimiento estudiantil de secundaria que el AES o movimiento juvenil o de otras organizaciones pues porque había de todo allá andaba en ese entierro de igual manera en el en el entierro andaba de todo de todo todo el variopinto de las organizaciones desde los conservadores de distintas fracciones pasando hasta andaban andaban algunos grupos del movimiento de micro partidos pero andaban se andaban haciendo micromitines por todos lados y paralelo a eso habían sucesos violentos como fue la ejecución de un de un guardia nacional que sacó su pistola la verdad y se la quitaron ahí por donde está la barbería y hubo alguien pues que le disparó pues no se sabe pues quién si era alguien organizado y andaba gente del frente y me recuerda esto pues porque me decía a mí otro este Johnny Delgado de que cuando él se subió a un al oriva de un automóvil un automóvil por supuesto que el automóvil de aquel entonces que tenga hierro al techo y el taxista salió a reclamarle verdad y el y de pronto el ve que el sigue si el tipo baja su agresividad y mira que un hombre está apuntando con una pistola al taxista déjelo hablarles y él siguió hablando y entonces el taxista se calmó hasta se puso amable por supuesto que eran los techos de los taxis aquellos de aquellos Ford que todavía estaban en Managua pues que eran fuertes no podía haber sido uno de los de los carros de los carritos de ahora la lata de ahora pues se hubiera hundido pero yo te quiero decir de que había en este sentido un estado de animosidad el día del entierro en esos esos días de enero fueron violentos y eso hizo cambiar de opciones algunas en este caso a la tendencia GPP y también por qué no decir a la tendencia proletaria porque la tendencia proletaria está hablando de formar un partido eso de que estaban este era la fracción más pequeña tenemos claro pues su influencia en los barrios de Managua algún trabajo en Chinandega y Carazo y forman los comandos revolucionarios del pueblo y la guerra popular prolongada también cambia su postura busca acercamiento con la tendencia insurrecional pero además te habla ya de un sistema de alianzas es decir ya de un sistema de alianzas porque la tendencia guerra popular prolongada que era la que lo venía la tradicional era bien aferrada y dogmática a la cuestión esto de la montaña del corazón del enemigo y era hasta arisca de aliarse con la izquierda y está hablando de una alianza mucho más amplia pues en este caso que pueden partir para ellos pero bien la respuesta está cuando se forma Movimiento Pueblo Unido que permite hubo puntos de encuentro como el grupo Profestival el UCI Festival que se realizaba en Cuba en el caso de la izquierda y el comité de redes políticos que se viene trabajando desde el 67 y se amplía la alianza y se configura el Movimiento Pueblo Unido donde están los dos la CGT independiente el grupo de Diseño Dávila y después de Alvaro Ramírez y todo el movimiento campesino y todo esto fusiona una fusión o esa unidad popular de la que hablamos pero que la condiciona sobre todo ese punto álgido de enero de 1978 o sea que ese boomerang se torna contra el sistema ahora hay toda una serie de movimientos que no solamente los avisó a la izquierda sino también la derecha de extrema y la derecha de centro y todos los grupos políticos porque no es casual que surge el FAO porque el FAO el Frente Amplio Opositor que es donde es una alianza de fuerzas conservadoras como contraparte a la alianza Movimiento Pueblo Unido si ok este pasa bastante agua en los siguientes 14 meses después de enero del 78 a más o menos abril del año 79 cuando se anuncia la unificación de las tres tendencias del Frente Sandinista y desean ir juntos en la insurrección final cada tendencia aporta lo que lo que ha logrado hacer hasta ese momento y cohesionan un impresionante Frente Sandinista que es lo que lleva finalmente a la victoria de 1979 ok todo eso es 1979 en Nicaragua vamos a hacer una pausa y hablamos acerca de cuál es el contexto internacional porque se ha dicho por ejemplo del presidente Carter se habla de Cuba se habla de la misma Unión Soviética y los países socialistas en fin regresamos en breve para hablar sobre el contexto internacional del 19 de julio de 1979 seguimos en esta edición de adelante Nicaragua estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte historiador acerca del 19 de julio de 1979 hace 41 años en Nicaragua en el contexto internacional se dice que el presidente Carter Jimmy Carter ha permitido o ha suavizado un tanto la política norteamericana hacia el continente americano Cuba ha aumentado su influencia en la región Estados Unidos ha entrado en conversaciones con China la guerra en Asia en Vietnam ha concluido los países socialistas encabezados por la Unión Soviética entran en un periodo de consolidación o de aparente consolidación eso es más o menos lo que hay a nivel internacional en 1979 qué tanto de este contexto influencia o tiene presencia en ese día en Nicaragua si hay que tomar en cuenta de que fue una coyuntura internacional favorable para el movimiento interno la política de los derechos humanos que desarrolla Jimmy Carter que por supuesto no está dirigido solamente contra los gobiernos dictatoriales de América Latina sino que también tiene otras dimensiones internacionales dirigidas contra el campo socialista pero que en este caso son espacios que logran aprovechar para denunciar la violación de los derechos humanos en Nicaragua papel muy importante en jugar las denuncias de los sacerdotes Fernando y Ernesto Cardenal en el mismo congreso de los Estados Unidos eso es favorable pero también hay que tomar en cuenta que en América Latina hay cambios en la correlación de fuerzas está el gobierno progresista que es cabeza Omar Torrijos en Panamá el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez en Venezuela en el cono sur digamos que era antes solamente había dictaduras hay ciertas aperturas pues que favorece pues el caso de Bolivia por ejemplo hay una ruptura del sistema dictatorial en el caso de Perú así otros países pues se viene hay ciertos hay ciertos cambios la política de México ese es una es una es un elemento que coadyuva dentro de estas circunstancias ahora el Frente como tal había desarrollado una ofensiva en el campo internacional logrando contactarse esa también parte de la apertura que logra la tendencia insurrecional que no solamente plantea llevar la insurrección a las ciudades sino que dentro de una vasta alianza política pero que también la lleva al entorno internacional no nos imaginemos dos años tres años atrás a un Frente Sanista entrevistándose con Rodrigo Carazo Odio o con Marto Rijo lo consideraban pues gorilas de derecha gorilas no revolucionarios y no hay que acercarse ni hablando con Andrés Pérez ni con el presidente de México en ese caso creo que era Echeverría decir hay una ofensiva en esa dirección para que entiendan bueno que Nicaragua lo que hay que votar es esa dictadura ese régimen sanguinario que está puesto y que con los sucesos de enero se pone en evidencia 78 se pone en evidencia pero ya desde antes había una comunicación y eso ha sido una apertura con el campo socialista hay que tomar en cuenta lo siguiente que con la única este país con el cual el frente de la Unión Soviética tiene relaciones es con Cuba el campo socialista eso estaba monopolizado y por una razón verdad que tiene su explicación histórica por los socialistas el caso de la Unión Soviética y el campo socialista reconocían a este partido como el partido beligerante que como lo hemos dicho en otras ecuaciones su trabajo era eminentemente político organizativo no era pacífico como se decían en las confrontaciones que había en las polémicas ellos se iban a una huelga sin permiso no se iban a la huelga con permiso de ningún patrono ni ninguna empresa capitalista esa es lucha violenta en el plano económico pero bien volviendo a este plano internacional son ellos los que tienen ese tipo de relaciones pero esto implica de que el frente sea conocido a nivel internacional y hay algunos como que dice por lo menos hay una delegación que pasa en 1978 que logra al menos establecer contactos pero sobre todo es Cuba en el contexto del Caribe Latinoamérica donde también en el Caribe se han producido cambios está mal en Jamaica está bueno en marzo está 78 de 70 que llega a este como se llama a Grenaida pero hay algunos gobiernos del Caribe que ya no son colonias el otro aspecto el contexto internacional que es reanimante que de 1975 se produce la independencia por la vía violenta de las colonias portuguesas y las colonias últimas colonias africanas de Europa y era por la vía violenta entonces hay un estado de ofensiva de los movimientos de liberación nacional entonces hay un contexto favorable entonces el plano no solamente se lleva en la lucha política interna dentro de un sistema de alianza que sobre todo eso se mueve la tenencia insurrecional y que después se mueve se mueve el frente sanita como conjunto porque el gobierno de Somoza tiende a aislarse más tiende a aislarse más las denuncias lo obligaron en 1977 a hacer una apertura en la ruptura del estado de sitio ley marcial que tenía de diciembre de 1974 pero en este caso las denuncias por las constantes violaciones a los derechos humanos hay una presión en las cuales Estados Unidos condiciona la ayuda al gobierno si continúa en esa política de constante y abierta violación de los derechos humanos recordemos que esos fueron muchos actos que hubo la violación de Amada Pineda el asesinato de muchos campesinos la denuncia de muchas desapariciones eso moviliza a la sociedad y ya en el 77 se lanzan ya marchas demandando eso de los mismos movimientos los que hablamos anteriormente pero también en el campo internacional los comités de solidaridad con Nicaragua empiezan a desarrollar manifestaciones en contra de Somoza en la mayor parte de los países de Estados Unidos incluso en Europa en España en Francia en Alemania y en el mismo Estados Unidos eso es muy importante justamente sobre los comités de solidaridad los comités de solidaridad son un rescate de la lucha de Sandino en los años 30 en los años 20 perdón es decir porque son los comités de solidaridad los comités manos fuera de Nicaragua los más fuenicos manos fuera de Nicaragua que se organizaron en la lucha de Sandino porque la lucha de Sandino también tiene una proyección a nivel nacional se extiende la lucha guerrillera pero a nivel internacional se da a conocer la situación que hay en Nicaragua de la intervención norteamericana y de los crímenes que cometen los marinos y las victorias del ejército de soberanía nacional entonces esto se reedita nuevamente con más amplitud y con más beligerancia porque también se traduce en ayuda económica militar movimiento insurracional por ejemplo Venezuela da una ayuda sustancial de armamento al frente sanista de liberación nacional es decir Costa Rica se convierte también en un espacio fronterizo donde se mueven los sectores progresistas años antes los sandinistas eran perseguidos en Costa Rica ahora no el gobierno del presidente Carasodio que de paso es agredido en octubre del 77 capta la simpatía del pueblo costarricense y se ve obligado a este gobierno a dar permisibilidad a ciertas actividades dentro de su territorio lo cual no sucede con el de Honduras pero hay bastante solidaridad que se traduce y que se retoma es importante tomarlo eso en cuenta de Sandino es una experiencia estos comités de solidaridad que prácticamente al momento del triunfo de 79 algunos de estos continuaron siendo solidarios con el con el frente sandinista ya en el poder verdad porque ese frente nacional no se detiene ahí continúa a lo largo del decenio y hay toda una serie de maniobras para anularlo para restringir a gente que se retira logran pero se mantiene esos comités de solidaridad entonces el campo internacional recuerdo que ahí tanto en las memorias que escriben algunos que como Sergio Ramírez el mismo que se fue la disidencia el mismo comandante Humberto general Humberto Ortega después general Humberto Ortega hablan de la importancia que tuvo eso cuando a Carlos Andrés le dice que ya no tiene más los fondos de armamento pues ya no puede ese era un recurso que tenía una pequeña que entonces le dice bueno y que podría hacer bueno usted podría solicitarle y bueno y lo conversa con el presidente Carazo Odio tal vez el gobierno cubano y en 10 años atrás o unos años atrás eso hubiera sido imposible y le solicitan ayuda al gobierno cubano y el gobierno cubano le da directamente o sea que manda aviación que desembarque y le da un cargamento de armas que por supuesto hay que tomar en cuenta de que ya es una población levantada contra el sistema el aparato de dominación dictatorial de Nicaragua que estaba todavía siendo apoyado por Estados Unidos y por el Condecas y esto le permitió aumentar sus efectivos y tener una gran cantidad de armamento pero bueno a veces no todo lo decía en la arma en este caso es decir la los guardias nacionales en el 79 los guardias nacionales tenían dificultades para y eso lo dicen los mismos documentos oficiales que dan los altos mandos militares de Somoza para obtener la totalidad de reemplazo aunque si en el 78 lograron inscribir cantidad de gente pero ya hay una población sumada a eso que es donde pueden surgir combatientes populares que también proviene de algo que te he planteado en otras ocasiones Néstor te lo he planteado pues de que son condiciones subjetivas que han madurado no sólo precisamente por el trabajo político del Frente Sanitarista tampoco sólo por la descomposición que tiene el sistema somocista sino de que han coayuvado el aumento de otros movimientos políticos y movimientos sociales que han venido generando condiciones los barrios orientales en su resurrección participan cualquier cantidad de personas que estuvieron organizadas o participaron en la huelga de 1973 como parte de obreros afiliados a la escasa un ejemplo de esto es el caso de Silva que es un alto dirigente de la insurrección es alguien que proviene de esas luchas de los movimientos comunales entonces en este caso coayuvan situación interna de crecimiento y también la solidaridad internacional fue clave porque mucha solidaridad internacional determinante la presión hacia afuera porque aquí te voy a comparar con un movimiento con una situación más para acá de 1893 vamos a 1947 48 cuando Somoza García le dé el segundo golpe el segundo golpe de estado que se lo da Leonardo Arguello desconocen al gobierno todos los gobiernos salvo Estados Unidos sin embargo en lo interno no hay un movimiento lo suficientemente fuerte para votar a Somoza y Somoza pasa esa prueba en el caso de 1978 79 se empieza a producir la presión de la OEA digamos bien la OEA es un instrumento que sigue siendo un instrumento de los círculos de poder de los Estados Unidos en este caso la correlación de fuerzas cambia ahí e impide que los Estados Unidos intervengan porque Estados Unidos trata de intervenir directamente militarmente por razones humanitarias ya no era para salvar los intereses de ciudadanos norteamericanos pero la correlación política en OEA es muy importante de ahí que la ofensiva diplomática que realizó el Frente Sanista y los comités de solidaridad fueron muy importantes que hubiéramos hecho con una intervención en 1979 se hubiera mediatizado la revolución y tal vez hubiera habido derramamiento de sangre en mayores proporciones porque la población iba a resistir la intervención entonces ahí es solo es decir la correlación de fútbol la correlación de fuerzas a nivel político a nivel internacional no permitió eso y favoreció el triunfo revolucionario en este caso en el 48 no hubo una lucha interna que condicionara eso pero bueno México rompe relaciones Venezuela rompe relaciones o sea una gran cantidad de países rompe relaciones con Somoza pero está avalado la legitimidad del gobierno de la legitimidad de un movimiento popular democrático popular progresista revolucionario que tiene amplitud en lo interno del territorio y que va a cuestionar está cuestionando la legitimidad del gobierno de Somoza esa es una situación diferente porque te digo ¿por qué te digo esto Néstor? porque hay criterios en que dice que lo tumbó Jimmy Carter que lo bueno recordemos que los ticos con su xenofobia nosotros votamos a Somoza y por ahí algunas personalidades se atribuyen no un momento que hay un movimiento interno pasto amplio contra el aparato de dominación político militar y social contra la dictadura que es lo que permite en última instancia la caída el derrumbe del sistema sin desconocer la importancia internacional pero esto fue primero no lo otro porque si no Somoza si fuera así que se caen los gobiernos Somoza se hubiera caído en el 48 porque los conocieron todos los estados pero si los reconocieron Estados Unidos o veamos el caso nuevamente en el caso de la revolución del 93 bastó la nota no para que cayera Zelaya en estas circunstancias eso no fue posible o el desembarco de los marinos en Dominicana que impidió que triunfara el movimiento nacionalista dominicano que encabezaba con el camaño eso fue muy importante Néstor Sí justamente me parece que el sello en ese contexto lo pone el anuncio de la conformación de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional con una representación amplia de sectores que es prácticamente reconocido como el gobierno en el exilio por muchos países casi de forma inmediata además que se realiza una ofensiva mediática de la Junta de Gobierno que bueno ya antes del 19 de julio estaba aquí en Nicaragua el 17 de julio estaba aquí en Nicaragua era muy importante trasladarse porque también no se puede omitir el hecho de una vasta ofensiva diplomática que desarrollen las fuerzas más conservadoras de la sociedad por ejemplo el FAO plantea que para evitar el derramamiento de sangre la salida de Somoza de esa manera se hiciera un plebiscito que era una visión mediatizadora o sea la conservación de la Guardia Nacional de todo el llamado Somocismo sin Somoza Somocismo sin Somoza que se sacaran algunos oficiales que eran cabezas visibles de los crímenes cometidos contra el pueblo y que quedara intacto y que se fuera pero además se valora la posibilidad que hasta bueno se va a asumir el poder pero que se quedara viviendo aquí y quedaran intactas sus propiedades muchas de ellas malas la mayoría de ellas mal adquiridas adquiridas sobre la base después de la corrupción de la apropiación ilegal sobre particulares y apropiación ilegal apropiación ilegal en este caso sobre propiedades estatales o aprovechamiento del poder para enriquecimiento entonces esos tipos de cosas iban a quedar intactas la cuestión era que se fuera Somoza del poder porque eso era lo que se le pensaba ofrecer a Somoza bueno económicamente tal vez no se quede viendo aquí pero puedes conservar tus propiedades andate para Miami y estas cosas así por el estilo pero bueno la misma situación de la ofensiva diplomática y el aceleramiento de la insurrección porque ahí también volvemos nuevamente de que no puedes dejar pasar el momento la insurrección se desata exactamente el momento porque ya hay una vasta ofensiva contra insurgente que permite el aniquilamiento de estados mayores en algunas partes el más conocido es el de León es decir donde logran aniquilar todo el movimiento el otro que fue total aniquilaron todo el frente interno el caso de Rivas ahí no quedó o sea en el interior prácticamente liquidaron a todo el frente interno a partir de Managua en Managua ese es donde iba yo en Managua se produce también el trabajo de inteligencia del enemigo no puedes desestimarlo el aniquilamiento de parte del estado mayor incluso de quien tiene en sus manos el plan insurrecional que está en la masacre de Gilua que se produce en casa de la familia familia González Chamorro entonces en este caso no podía pasarse más 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 para allá porque también se podía enfriar el estado de animosidad popular que tenía la población y no se podía jugar con eso lo otro que aquí hay una corrección con respecto a la dirección de a lo de septiembre 78 porque también volvemos al caso de que la audacia implicaba que se le pone frentes cuando no existe frente norte en una columna de 40 40 personas pero ya después de enero 78 y todo eso ya no son ya no es esa cantidad ya puedes hablar de columnas que tienes distribuidas distintas partes ya después puedes hablar como del frente sur que se viene constituyendo con exilados o gente que sale a Costa Rica a integrarse pero en el caso de la ofensiva que realizas con los siete frentes que son el occidental el interno el frente norte el frente sur sur oriental todos estos frentes se abocan y se dan cuenta que tienen que pasar a la insurrección ya pero a diferencia de septiembre o sea que quiero decir en esto que cuantitativamente y cualitativamente las condiciones son mejores son fuerzas ya entrenadas militarmente pero además de eso en septiembre se hizo a las seis de la tarde del nueve de septiembre en este caso se comienza con una dirección entonces que desventaja tuvo eso de que el somocismo se concentró en ir atacando punto por punto y recuperando ciudad por ciudad le permitió concentración de fuerza en este caso cuando el frente sur el 29 de mayo inicia la ofensiva el sistema el alto altos mandos militares de la GN y su fuerza élite que era fue la que más hizo resistencia causó más daño la EBI no están en capacidad de saber dónde viene la decisión principal porque el momento del ataque iniciativa del frente sur no se desarrolla en el mismo día en otras partes sino que comienza a obrar de forma escalonada y ellos no encuentran la decisión principal entonces hacen una gran concentración de fuerza en el frente sur porque consideran que ahí viene la decisión principal pero en eso que están concentrando fuerzas ahí se ha estallido en Managua se ha estallido en León se ha estallido en Estelín y viene la huelga general que en eso fue muy importante la organización del movimiento Pueblo Unido es prácticamente los movimientos de masa pasan a una huelga y se convierten en la logística de el movimiento insurreccional y luego tenemos que el frente sur oriental golpeado con la columna que que fue totalmente aplastada en la zona de San Juan pero viene el frente el frente norte lanza la ofensiva ciudad por ciudad no todo en el mismo día sino que viene entonces esto no permite que esto permite que el enemigo dispese su resistencia porque no logran encontrar en el momento de la decisión principal eso es uno lo otro que también quiero señalar porque también hay por ahí algunas publicaciones algunas publicaciones que tergiversan los hechos el repliegue de Masaya es un golpe estratégico del enemigo lo otro la gran pregunta ¿sabía el enemigo? sí sabía porque no es lo mismo atacar al ratón perdón voy a hacer un juego aquí que el gato persiga al ratón dentro de la casa de su madrigar que lo practique en campo abierto entonces el gato puede cazar al ratón en campo abierto ellos piensan así dejemos los que salgan lo que sí ellos no están en capacidad a esas alturas a esas alturas no están en capacidad de jugar al gato o si es un gato ese gato está muy lento está bien golpeado no dispone de fuerzas y eso lo hacen al día siguiente que cuando bombardean o sea hay un problema pues que siempre no todo es perfecto hay fallas porque el objetivo era trasladarse en solo la noche a Masaya pero no lo lograron y además se van miles de personas no se calcula que van se calculaba entre mil y dos mil combatientes pero se va la población civil transparte entonces están las masacres que se dan en piedra quemada por parte de la aviación entonces pero no tienen capacidad de concentración de fuerzas de tierra para hacer eso porque a esas alturas no están en condiciones de hacerlo pero vuelvo al otro aspecto del repliegue hay un objetivo estratégico de los altos mandos ENES con sus asesores extranjeros entre los cuales se encuentran miembros de CONDECA con algunas fuerzas de CONDECA hay evidencias totales de que no son las mercenarios jaigoneses vietnamitas sino que hay fuerzas del CONDECA de Guatemala Honduras y principalmente de El Salvador que combaten en Carazo ellos están pensando en una concentración de fuerzas en parte del territorio que todavía tienen bajo su control que es Carazo concentrarlo y con las fuerzas que tienen en Granada caer sobre Masaya y todavía controlan el Coyotepe pero ¿qué sucede? que la llegada de los combatientes o los contingentes que llegan de Managua permiten que el FSLN pase a la ofensiva sobre Ginotepe y les arranque la iniciativa total a ellos por eso es que la resistencia en esos en esas dos posiciones Ginotepe Diriamba y las partes que controlaban ahí fue enorme y tuvo un costo de vida pero enorme combatientes que habían logrado combatientes que cayeron ahí en esos combates porque la resistencia fue grande ahí es donde salió Lola huyendo el famoso coronel Lola entonces se le arrebata la iniciativa estratégica que pudo haber permitido según desde una perspectiva revertir las operaciones que era concentrar fuerzas en Ginotepe y concentrar fuerzas en transportar en Granada y hacer una especie de yunque martillo contra Masaya pero lo impide cuando la concentración de fuerzas que permite el repliegue en Masaya aumenta la capacidad combativa y se lanza la ofensiva sobre el lugar donde ellos pensaban acumular fuerza en este caso uno primero y se avanza sobre Granada es uno de los últimos bastiones entonces ese en el aspecto militar se les arrebató totalmente la iniciativa entonces eso es muy importante destacarlo si ok yo pensaba que nos iba a quedar tiempo para una parte más nos queda solamente un minuto en este último minuto que queda de la revolución que queda del 19 de julio del 79 en el celebrar el 19 de julio del 2020 dígase lo que se diga la Nicaragua de antes de 1979 es distinta hoy con independencia de las tendencias extremistas o quienes desconocen la importancia de eso ahora se juega más a los votos que a la violencia de ahí de que algunas aventuras que han surgido en los últimos tiempos no tienen cabida no tengan cabida dentro de estas circunstancias es prácticamente se decide por la vía por la vía política las diferencias que hay también en el terreno político partidista o sea se predomina el voto se predominan otras formas de lucha que una insurrección armada es decir que antes del 79 si revisamos todo a lo largo de 1936 a 1979 vemos ese truncado de rebeliones armadas y movimientos frustrados etc si vamos más atrás del somocismo guerras civiles complot e intervenciones norteamericanas actualmente el consenso político nacional mayoritario porque siempre hay grupos minoritarios apuntan a que todo se decida por la no violencia armada que se decida por otra forma en este caso lo que más conocemos la vía política electoral entonces pero eso es solamente una decisión de los grupos políticos lo cierto es que existe ese espacio para poderlo hacer existen los espacios condicionados por eso hubo 1979 y luego vino un cuerpo de reforma una serie de marcos jurídicos políticos que permite eso entonces es diferente hay la gente reclama derechos sociales que antes costaban vidas reclamarlos hay un hubo un cuerpo de reformas que prácticamente la gente se apropió de esos derechos entonces creo que ese es un legado que dejó el 19 de julio de 1979 que hay espacios hay espacios que hay quienes nieguen esos espacios bueno se ven negando pero como tendencia general los espacios están dados el espacio está dado hablando en singular para que se discuten más políticas no se puede conducir a romper el esquema que antes de mil después de 1979 de un lado y de otro siempre seré el juego político y es muy importante aprender de esas experiencias para que eso no se repita después hay que estar alerta porque hay nuevas generaciones que no entienden eso sí efectivamente este bueno yo solamente quiero cerrar recordando que además de esto está también el espacio o más bien los derechos ganados con el sistema de salud la educación masificada es decir con acceso para todo el mundo los derechos sociales que ya lo mencionaba el doctor Casanova que se ganaron y que son irreversibles 41 años más tarde quiero agradecerle doctor muchas gracias es muy importante esa última opresión que hizo porque las generaciones que nacieron con un poco de derechos no entienden que eso no existía eso es muy importante que hubo que arrebatarlos hubo que arrebatarlos y arrebatarlos con armas y costó mucha sangre gracias doctor Casanova gracias nuestras amigas amigos televidentes por esta sintonía a este programa y para no 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 Gracias por ver el video.